Padre no es el que paga el juicio de alimentación Es el que cuando su hijo llora calma su lamento No es el que hace que la chica sea madre Padre es el hombre que por su hijo se hace responsable Y tal vez esto a muchos no les cuadre Pero si eres padre procura ser un buen padre Imagina que eres tu hijo y por ende tienes un padre Que nunca te visita por sentir la paz suave Pues está enamorado y no de tu madre en verdad Sino de una chica que tiene un hijo de tu edad Que casualidad La diferencia es que hoy tiene la oportunidad De compartir con tu papá el tiempo que a ti no te da Y no digas que para visitar a tu hijo no tienen un segundo Que yo sé que para hacerlo te diste todo el tiempo del mundo ¿Cómo está tu hija? Cuéntame te escucho Hace tiempo no la ves seguro que te extraño mucho Porque padre puede ser aquel que usa sotana Pero más padre es el padre que de su hija se hace pana Padre no es el hombre que te muere en cada semana Ni el que se acuerda de su hijo por ahí un fin de semana El que dice que es el padre facilito Está loquito Porque ese padre es duro Pero es lo más bonito Por eso Esta canción la compuse para aquel que es padre Y para esa mujer que es el papel de padre y madre Aquella que trabaja como hombre Porque su hombre nos hizo responsable de sus hijos como un hombre Y no diré su nombre pero que no se asombre Si un día sus hijos le dicen papi a otro hombre Pues la culpa será tuya porque te fuiste y pediste a tus hijos Lo más bonito que tuviste pero aún más triste Es que una madre deje su hija al padre Porque con el padre ya puede pasarlo padre Pero dígame compadre quien le dé ese amor de madre Nadie Padre Que bonitas palabras se escucha Suena un hombre que duro por su familia lucha Esta canción la compuse para aquel que es padre Y para esa mujer que es el papel de padre y madre Padre Que bonitas palabras se escucha Suena un hombre que duro por su familia lucha Porque padre no es el que embaraza y se va con la cara a tuca Padre es el que cría y el que educa Si los hombres y las mujeres somos iguales Vamos a ser igual de responsables por nuestros hijos Porque no todo padre es malo Y no toda madre es buena Vamos a darles amor incondicional Incondicional Y en el que... XXL 593 El que dice que es el padre es facilito Está loquito Porque es el padre duro Pero es lo más bonito Y por eso Esta canción la compuse para aquel que es padre Y para esa mujer que es el papel de padre y madre Aquella que...